Andahuayla sigue paralizada, no hay circulación de transporte terrestre, tampoco las actividades cotidianas están totalmente paralizadas, los comercios, el mercado también, en las calles circula una que otra persona, prácticamente está desértica, las puertas no son abiertas porque hay temor de que pueda pasar alguna situación lamentable como el día de ayer, en horas de la tarde y en horas de la noche, cuando incendiaron el local de la gerencia subregional Chanca, así como también hubo un apagón, eso también preocupó bastante a la población. Ahora estamos este día cuando se está haciendo la evaluación de los heridos, hay un total aproximado de 34 heridos entre policías y civiles, pero sin embargo hay otros que todavía pueden llevarlos al hospital, que estarían en sus casas pero con heridas leves. El coronel de la Policía Nacional del Perú, el coronel Vincenzo Lleva Lamarca, anunció que hay ocho detenidos en la comisaría de la localidad, mientras que varios heridos van a ser evacuados dentro de unos instantes a la ciudad de Lima por la gravedad de sus heridas, dos de ellos tienen trauma ocular a consecuencia de los efectos de las bombas lacrimógenas, así como también a consecuencia de las piedras lanzadas, y son los siguientes pacientes, Judith Tueros, de dos años y dos meses, también a Robert Hoppa Aymar con trauma ocular, Eduardo Máximo Oquino Merino de 27 con trauma ocular también, Eduardo Vila Ramírez, de 30 años, que también tiene herida de consideración, Henry Carrion Carrasco, Raúl Asfue, Huarcaya, y aparte de ellos también otros que podrían también ser embarazados dentro de unos instantes a la ciudad de Lima, en el avión de la Policía Nacional del Perú, que ha anunciado que va a llegar al aeropuerto Jorge Chávez, al aeropuerto de Huancabamba, a fin de conducir a efectivos policiales y reforzar la actividad policial acá en esta tierra para devolver la tranquilidad a la población. Así están las cosas en Andahuayla, Chema. Juan, carreteras, el bloqueo de las carreteras, ¿cómo está? Sigue el bloqueo de las carreteras. Las empresas de transporte interprovincial han suspendido desde hace varios días atrás sus servicios a la ciudad de Alancay y Cusco, porque el bloqueo de la carretera en la zona de 12, que se llama Champajocha y Ramal Apacucha, están totalmente bloqueadas, y también por este sector de Nueva Esperanza han estado bloqueadas parcialmente las carreteras. Es decir, Andahuayla está prácticamente aislada en este momento. ¿Y el aeropuerto, Juan? Bueno, el aeropuerto no ha habido ningún incidente hasta el momento, razón por la cual ha estado operando hasta ayer y hasta estas horas de la mañana de hoy, y parece que los vuelos están siendo suspendidos por seguridad por parte de las empresas aéreas.